No puede ser, el multiverso es real, si que lo es, lo es, entonces que alguien me detenga. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir estas tres figuras de Sonic 3 de la marca Jax Pacific, esta es la misma marca que hizo las figuras de Mario. Y acá tenemos a los figurones y este Bowser, fue mi figura favorita de esta Wave, bota humo, tiene luces, está increíble. Entonces acá tenemos tres figuras de esta Wave, lamentablemente no pude conseguir a Tails, de repente si la encuentro ya le haré un corto, un unboxing ahí rapidito. Pero por ahora acá tenemos a Sonic, tenemos a Shadow y tenemos acá a Robotnik, a Gene Carey como este evil, este malvado personaje. Y esta marca se ha hecho buen trabajo, yo creo que si se parece ahí a Gene Carey como lo vimos en esa película. Y rapidito acá les voy a mostrar las cajas, acá arribita tenemos Sonic 3, Sonic the Hedgehog, por acá tenemos un arte ahí de los personajes. Ahí está la gran figura en este blister, ahí está el nombre del personaje, ahí está la marca Jax Pacific. Y por acá atrás tenemos una bonita foto de la figura con un poco de información. Y acá está el resto de los personajes de la Wave, que obviamente cambia con cada personaje. Acá está Sonic, se ve muy bien. Acá el blister es lo mismo. Por acá también tenemos una bonita foto de la figura. Y los otros personajes de la Wave. Y acá está Shadow, que creo que es uno de mis favoritos de esta Wave. Se ve muy chévere, se ve todo varaz. Ahí está la cajita, por acá atrás, tremenda foto del personaje. Y las tres figuras se ven muy bien, pero algo que me estoy dando cuenta es que ninguno trae accesorios. ¿Qué está pasando Jax Pacific? No puede ser. Acá por ejemplo la figura de Mario vino acá con su plunger, su desatorador. Luigi vino acá con su tremenda linterna. Y bueno, Bowser tiene el efecto del humo, de las luces, entonces se le perdona que no tenga accesorios. Por lo menos acá el malvado Robocnic le hubiera mandado algo. Hay algo, tantos gadgets que tiene ahí en la película. No necesariamente un arma, pero algo. Yo sé que tiene varias cosas en la película. Y bueno, no sé también si depende del precio. Estas figuras están un promedio de 14 dólares cada una. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a abrir a estos figurones. Entonces vamos a empezar acá con la figura de Sonic. Y lo primero que me doy cuenta es que esta figura está completamente recontraarticulada. Miren, tiene hasta articulación mariposa, articulación en los muslos. Acá podemos abrir la mano para agarrar algo, me imagino, algo que no trae lamentablemente. Pero la figura se ve bien, está bien proporcionada, igual como lo vimos en la película. El acabado en pintura azul es sencillo, pero efectivo creo. Por ejemplo, sí me gusta mucho el acabado de la pintura acá en las zapatillas. Y por ejemplo, el esculpido de lo que vendría a ser su pelaje, yo creo que sí se ve bien. También ahí tenemos un montón de textura, relieve. Y así se ve la figura por acá atrás. Ahí está su tremenda colita. Creo que no es articulada. Tiene esta parte de acá, que se la han pegado ahí en la espalda. Estoy seguro si es parte ahí, vendría a ser parte de su cabellera. Acá la cabeza, por ejemplo, se ve decente. Una vez más creo que ahí el acabado de la pintura no lo ayuda mucho. Y el rostro yo creo que sí se ve bien. Me gusta ahí lo que han hecho con los ojos. Creo que lo mejor de esta figura son sus zapatillas. Y espero que sus articulaciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver la cabeza, ahí puede girar. Para adelante, para atrás. Ahí es lo máximo. Y ahí tenemos la articulación mariposa que había mencionado antes. Entonces acá la figura puede hacer todo esto. Ahí para un lado, para el otro. Muy bien. Articulación en la parte superior del bíceps. Articulación acá en los codos. Acá podemos mover la mano. Sí puede girar. Y también como habíamos mencionado, podemos abrir acá los dedos. Para agarrar cualquier cosa que no trae. Acá el torso puede girar. Puede pivotear también. También las piernas ahí nos permiten hacer el split. Muy bien. Y para adelante, para atrás también. Ahí tenemos articulación en el muslo. Articulación en la rodilla. Tenemos articulación en esta parte de acá. Y acá en la zapatilla podemos hacer este movimiento. Nada más. Ahí para las zonas laterales. Un poquito también. Definitivamente lo mejor de esta figura son sus articulaciones y sus zapatillas. No me ha gustado mucho ahí el acabado de la pintura. Me gusta que tenga textura ahí. Que tenga este detalle de lo que vendría a ser su pelaje. Pero la pintura no lo ayuda. Y acá Sonic está midiendo unos 13 centímetros. Ya lo vamos a estar poniendo al lado de otras figuras de otras franquicias. Otros universos. Y ahora acá vamos a revisar a la figura de Evo Robocnic. Y esta figura se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero me molesta mucho que no nos hayan mandado ningún accesorio. Por lo menos algo. Por lo menos uno de sus drones ahí. Que tenga un control remoto. Algo, algo pequeñito me hubiera mandado. Y que de repente que cobren ya pues. 16 dólares, 17 dólares. Y creo que también me hubiera gustado que esté un poquitito más alto. Pero bueno. No, igual la figura se ve muy bien. Me gusta mucho el diseño del personaje. Creo que sí tiene buenas proporciones. En esta figura sí me gusta mucho el acabado de la pintura. Podemos encontrar algunas partecitas que tienen ahí un color dorado. Por ejemplo acá. En la manga. Y vamos a aprovechar ahí para ver la mano, el guante. Se ve muy bien. Acá estas partecitas también son de color dorado. Miren ahí el detalle del cierre. Eso se ve increíble. A ver esta mano. También se ve muy bien. Y lo mejorcito creo es ese esculpido del rostro. Esa cabeza. Sí se parece a Jim Carrey como este personaje. Miren esos tremendos bigotes. Miren ahí sus goggles. Se ve muy muy bien. A ver qué tal se ve de perfil. También se ve muy bien. A ver esa pelada. Esta figura también está bien articulada. Ahí la cabeza. Puede girar. Podemos hacer el 360. A ver para adelante. Para atrás. Ahí es lo máximo. No mucho. También tenemos acá articulación mariposa. Articulación en la parte superior del bíceps. Articulación en los codos. Las manos pueden hacer esto. A ver también podemos hacer este movimiento. Acá el torso puede girar. Puede pivotear. No hay articulación en la cintura. A ver vamos a ver. Y bueno igual si tuviera el traje va a impedir el movimiento. Yo creo que no. No hay articulación. Y tampoco vamos a poder hacer el split. A ver ahí yo creo que es lo máximo. A ver para adelante. Para atrás. Yo creo que solo ahí va a alcanzar. Ahí para las patadas. Para adelante. Ahí para agarrar patadas a Sonic. Tenemos articulación en el muslo. Articulación acá en la rodilla. No es doble. Y podemos mover acá el pie. Puede girar. Y podemos moverlo para las zonas laterales. Entonces esta figura también tiene buenas articulaciones. No son tan buenas como la figura de Sonic. Pero igual para lo que es el personaje yo creo que están muy bien. Y acá este Evo Robocnic está midiendo ahí sus casi 14 centímetros. En general esta figura está muy bien para lo que es. Yo creo que se parece mucho al actor. A Jim Carrey. Pero me molesta demasiado que no tenga accesorios. Eso le quita varios puntos. Y también creo que de repente me hubiera gustado que sea un poquitito más grande. Entonces si ponemos estas figuras juntas. Como que no están a proporción. En la película Sonic le debe estar llegando más o menos a la cintura. Entonces estas figuras no están a proporción. Lamentablemente eso es un error. Por último acá tenemos a Shadow. Y este personaje se ve muy bien. La figura también está bien proporcionada. El acabado en la pintura me gusta más que la figura de Sonic. Sus zapatillas acá se ven increíbles. Miren cómo se ve por acá abajo. Y acá el personaje también tiene detalles ahí de su pelaje. Con mucha textura. Esto acá se ve increíble. Definitivamente se ve mucho mejor que el de la figura de Sonic. Y acá el esculpido del rostro. También se ve muy bien. Ahí con ese detalle y con ese efecto en los ojos. Y como pueden apreciar esta figura también está súper articulada. Y en mi opinión creo que lo mejorcito ahí son sus zapatillas. Y esta tremenda cabeza. Ese gran esculpido con todos esos detalles. Y esa bonita pintura. Entonces ahora veamos qué tal se mueve este Shadow. Ahí la cabeza. Puede ser el 360. Para adelante, para atrás. Tenemos ahí la articulación mariposa. Y acá en el brazo podemos hacer todo esto. Articulación acá en la parte superior del bíceps. Articulación en los codos. Acá podemos mover la mano. También podemos hacer este movimiento. Y podemos abrir ahí los dedos también. Acá la parte superior del torso puede girar. Puede pivotear. Ahí las piernas. Podemos hacer el Split. Y para adelante, para atrás. Ahí también podemos hacer algo. Muy bien. Tenemos articulación en el muslo. Articulación acá en las rodillas. Y acá el pie no puede girar. Lamentablemente podemos hacer este movimiento. Y moverlo ahí a las zonas laterales. Y acá Shadow también se mueve muy bien. También va a permitir ahí que nos pongamos creativos con las poses. Y acá Shadow también está midiendo unos 14 centímetros. Y un poquitito más ahí con ayuda de su cabellera. Esta figura sí que me gustó. Creo que tiene un gran diseño. Está bien detallada. Bien articulada. Definitivamente es la mejor de esta Wave. Como dije, me encantan ahí sus zapatillas. Y esa tremenda cabeza. Ese tremendo esculpido con todos esos detalles. Entonces acá andemos a Sonic de la marca Jax Pacific. Y lo andemos al lado de otras figuras. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Hay para que puedan ver esas diferencias en tamaños. Y ahora acá tenemos a Sonic. Al lado de Mario y Luigi. Que también son de la marca Jax Pacific. Y a comparación de Sonic. Estas figuras sí vienen con accesorios. Y algo que me estoy dando cuenta. Algo muy gracioso. Es que las figuras de Mario y Luigi. No tienen articulación en las manos. Pero creo que también le han puesto articulación a Sonic. Ahí en las manos. Para poder posarlo ahí cuando está listo para correr. Yo creo que han preferido dar la articulación ahí en las manos. En vez de mandar manos extras. Y ahora acá tenemos a Ivo Robocnik. Al lado de otras figuras. De personajes que también fueron interpretados por Jim Carrey. A la mano derecha lo tenemos al lado de Ace Ventura. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del acertijo. Figura que acabamos de abrir. Así que no se olviden de ir a chequear ese tremendo video. Y como me hubiera gustado que esta figura de Ivo Robocnik. Esté al mismo tamaño de las otras figuras. Ahí sus casi 6, 7 pulgadas. Para que esté a proporción ahí con la figura de Sonic. Igual creo que esta figura se ve muy bien. Y estoy contento de tener otra figura. De otro personaje interpretado por Jim Carrey. Y ahora acá quería traer a Bowser. Villano de Mario. Otra figura también de la marca Jax Pacific. Quería ponerlo al lado de este otro villano. Dos villanos icónicos. Y no me podía olvidar acá de Shadow. Y también lo quería poner al lado de otras figuras. De otras franquicias, otros universos, otras marcas. Ahí para poder ver esas diferencias en tamaños. Entonces acá tenemos a estas 3 figuras de Sonic 3. De la marca Jax Pacific. Y para serles sincero estoy un poquito decepcionado. Que no tengamos accesorios. Ese es el problema más grande que tengo con estas figuras. Especialmente con el personaje de Ivo Robocnik. Por lo menos alguito me hubieran mandado ahí. Un dron, una computadora, un celular, algo. Y definitivamente también creo que la figura debió haber sido más grande. Ese también ha sido un error. Lamentablemente las figuras no están a proporción. De repente no se van a ver bien juntas. Ahí vas a tener que ponerte bien creativo con las fotos. Usar ahí la perspectiva de una manera que Ivo Robocnik se vea mucho más grande. Y aparte de ese problemita con el tamaño de la figura de Robocnik. Yo creo que esta figura se ve muy bien. Me encanta el diseño del traje. Creo que hicieron un buen trabajo ahí con el esculpido del rostro. Se parece al actor. La figura de Sonic está decente. Lo único que no me gusta de esta figura es el acabado de la pintura. Pero el que sí tiene buen acabado, el que sí se ve increíble es el Shadow. Definitivamente la mejor figura de esta Wave. Buenas proporciones, buenas articulaciones, gran diseño, detalles por todas partes. Y lo que más me gusta son esas tremendas zapatillas y esa tremenda cabeza. Entonces si eres fan de Sonic, por supuesto que te recomiendo estas figuras. Si es que puedes pagar ahí los 14 dólares. Necesitas estas figuras en tu colección. Voy a ver si es que consigo la figura de Tails. Y de repente le hago ahí un video corto. Como les había mencionado, las figuras están a un promedio de 14 dólares. Entonces por ese precio yo creo que sí valen la pena. Y una vez más aquí les dejo el link del unboxing de las figuras de Mario Bros. De la película de Super Mario Bros. Entonces no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.